Hola Talover, bienvenido a una nueva entrega de tu serie Power BI Maestros del Tiempo. Soy Brian Kuh y tú estás en Kais Learning Space, el espacio de aprendizaje de Kais Consulting. El día de hoy veremos la parte 2 de nuestro capítulo donde nos enfocamos en identificar o marcar las fechas de nuestro calendario para conocer si es un día laborable o si es un día festivo o si es un día fin de semana. Recuerda, si es la primera vez que nos acompañas, suscríbete a nuestro canal y estate enterado de las novedades que tenemos semana a semana en nuestras diversas redes, principalmente en YouTube. Ahora sí, comenzamos. En el video anterior, y te invito a visitar los capítulos de la serie Power BI Maestros del Tiempo, en el capítulo anterior nos encargamos de conectarnos a una página web que nos brinda un listado de días festivos. Pero antes de continuar, mi idea es mostrarte en qué consistía este ejercicio donde identificamos los tipos de días en un calendario personalizado. La semana pasada lo que vimos primero fue unos conceptos básicos, entender que cuando nos referimos a días festivos estamos hablando de días feriados. Y si bien tú podrías tener un listado en alguna tabla de estos festivos, también existen páginas web o algunos servicios en internet que nos pueden brindar un listado de estos días festivos para cada año, inclusive para diversos países. Entonces, también reconocer que tenemos días de fin de semana, en este caso nos referimos a días como sábado o domingo. Y los demás los llamaremos días laborables. Días que no son ni fin de semana ni un día festivo. ¿Ok? Entonces, vamos por aquí. Luego lo que hicimos, y nos enfocamos en el video anterior, en la parte 1, fue en trabajar con Power Query y el lenguaje M para conectarnos a una página web, como les mencioné. En este caso utilizamos la página web cuandoenelmundo.com. Y la muestro aquí también. ¿Sí? Y esta página lo que nos ayudó fue a abastecernos de calendarios donde nos indicaban cuáles eran los días feriados en un país determinado. En nuestro caso, estamos en Perú y hemos utilizado el calendario de festivos de Perú. Lo que hicimos fue conectarnos a una página web a partir de una función que utilizamos, web.page, y utilizamos web.contents. En específico, utilizamos estas funciones porque queríamos un artificio para recolectar las diversas tablas de una web. Y a partir de eso, construimos una función. ¿Por qué una función? Porque nosotros lo que queríamos era que a partir de cada año que nosotros tengamos en nuestro calendario calendario de nuestro modelo de datos, podamos identificar los días festivos de cada uno de estos años. ¿Sí? Y eso fue lo que hicimos la semana pasada. Aquí les muestro rápidamente en nuestro proyecto de Power BI. Estamos en la ventana de Power Query. Y como verán, nosotros habíamos construido una función que se conectaba a esta página web y nos identifica los días festivos en base a un año que ingresamos como parámetro. Pero este parámetro lo estamos ingresando a partir de algunos pasos en Power Query donde nosotros obtenemos un listado de los años de nuestro calendario. Y a este listado le pasamos como parámetro la función de días festivos que nosotros hemos construido. Y finalmente tenemos una tabla de días festivos. Entonces, hasta aquí hemos terminado el segundo paso del ejercicio. Es uno de los pasos más laboriosos. Y ahora lo que vamos a hacer es cargar estos datos a nuestro proyecto de Power BI y trabajar con el lenguaje DAX para crear un campo que nos ayude a identificar el tipo de día en el calendario. En Power BI existen distintas formas de conseguir algún resultado buscado. Podríamos hacer esto eventualmente también dentro de Power Query con el lenguaje M también. Pero en este caso vamos a mostrarles la manera de hacerlo con el lenguaje DAX. Entonces vamos a cargar nuestros datos a nuestro proyecto. Vamos a esperar unos segundos a que cargue la tabla de días festivos. Y vamos a ir a nuestra vista de modelo para vincular nuestra tabla de días festivos con nuestra tabla calendario. Lo que nosotros vamos a buscar como objetivo es que en la tabla calendario aparezca un nuevo campo. En este caso una columna calculada que nos diga el tipo de día de la fecha de cada una de las fechas del calendario. Para ello vamos a apoyarnos en una relación entre la fecha de días festivos y la fecha de nuestro calendario. Se crea una relación de 1 a 1 y en este caso una relación bidireccional. No hay ningún problema en este caso. Es una relación 1 a 1 justo porque por cada fecha podría haber a lo más una fecha festiva. Por eso creamos esta relación y luego van a ver cómo lo vamos a utilizar. Después de ello lo que vamos a hacer es irnos a nuestra vista de datos. Y en nuestra tabla calendario vamos a trabajar en la creación de un campo con el lenguaje DAX. Una nueva columna que nos ayude a identificar el tipo de día. Entonces vamos a crear una nueva columna. ¿Ok? Como este video no tiene como propósito profundizar en el lenguaje DAX, vamos a explicar rápidamente algunas cosas. Pero próximamente en otros videos o en los jueves de DAX explicados por otro consultor del equipo, puedes conocer mucho más de este lenguaje. Entonces miren, lo que nosotros queremos hacer es crear una nueva columna que le vamos a llamar tipo de día. ¿Sí? O tipo día, como gusten. ¿Sí? Pensando siempre en el usuario final. Y vamos a tratar de mostrar los tipos de días aquí. Entonces, vamos a crear los siguientes. Voy a crear un tipo de día o voy a tratar de identificar si este es un día festivo, si es un día feriado, como te lo menciono. Quiero también saber si es un día de fin de semana. Y por ende, también saber si este es un día laborable, ¿no? Entonces yo voy a tratar de identificar estos cuatro tipos. Si es un día laborable, si es un día festivo, fin de semana, si es un festivo, día de semana, o si es un día de semana de manera regular, ¿no? Prácticamente estos tres tipos que tengo marcados serían días no laborables, ¿sí? Para darte mucho más control sobre el tipo de día. Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable. Y recuerda que las variables es una manera interesante de organizar y optimizar nuestro lenguaje y nuestro código DAX, ¿sí? Entonces, voy a crear aquí una variable que nos permite identificar si este es un día festivo, ¿sí? Es día festivo, ¿sí? Y la manera de identificar si este es un día festivo podría ser identificando si existe una relación que nos brinde un valor entre nuestra tabla calendario y entre nuestra tabla de festivos. Miren, lo que yo voy a hacer es related, ¿sí? Y quiero buscar si existe una relación existente con la tabla de festivos. Por ejemplo, con la columna fecha, ¿sí? Si existiera una relación activa o un dato, mejor dicho, con esta igualdad utilizando la función related, ¿sí? Nosotros deberíamos tener true como resultado, ¿verdad? ¿Ok? Voy a quitar por el momento esta variable simplemente para ver cómo resulta si es que yo ejecuto simplemente esto, ¿sí? Y miren, yo tengo tipo de día y vamos a ver si por aquí aparece algún valor. Miren, el valor que está apareciendo aquí ocurre porque el día 8 de diciembre del 2019 es un día festivo. Se ha encontrado también en la tabla de festivos. Cuando encuentra que hay un match gracias a la función related, aparece una fecha porque yo en mi columna estoy relacionándolo por una fecha, ¿sí? Entonces, caso contrario, cuando yo no encuentro valor, quiere decir que no hay una relación, no hay un match. Eso significa que esos no son días festivos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo estoy tratando de hacer en esta función. Entonces, voy a recuperar este punto de aquí. Y vamos a continuar. Entonces, con esto yo logro saber si este es un día festivo, ¿ok? Entonces, pero yo quiero saber si este valor es nulo. En este caso utilizaré la función isBlank, ¿sí? Si este related isBlank, quiere decir que es un día no festivo, ¿ok? Entonces, vamos a negar esto con la función not. Y esto realmente sería el resultado. Si esto nos brinda como resultado true, ¿verdad? Quiere decir que es un día festivo, ¿ok? Vamos a crear una segunda función para determinar si este es un día de fin de semana, ¿sí? Si es fin de semana, fin de semana, ¿ok? ¿Cómo identificamos si es fin de semana? De una manera muy simple. Recuerden que tenemos una columna que dice el número del día de la semana. Día lunes, día 1. Día domingo, día 7. ¿Sí? Entonces, yo puedo identificar si el número de día de la semana es igual a 6, por ejemplo, es día sábado. Si es día 7, es domingo. Para yo poder capturar la igualdad al día 6 y al día 7, yo puedo utilizar una función que se llama, o se escribe como in. Yo quiero saber si el número del día de la semana está en el día 6 o en el día 7. Este operador in requiere que los valores buscados estén entre llaves. ¿Sí? Entonces, si tú eres día 6 o día 7, eres fin de semana. Perfecto. Entonces, estas son dos variables que me ayudan rápidamente a determinar el tipo de día. Bien, entonces, luego lo que yo voy a hacer es escribir una función a partir, en lugar de hacer solamente if, que me sirve para dos tipos de valores y no estar complicándome ingresando varios if dentro de otro, voy a utilizar la función switch. ¿Sí? La función switch me permite retornar diferentes resultados dependiendo de la expresión. Miren, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un switch, voy a indicar este comodín para poder hacer las preguntas que necesito. Y miren, lo primero que yo quiero saber es si este es un día laborable. ¿Cuándo yo sé si eres un día laborable? Si no eres ni festivo, si no eres ni feriado. Miren, si no eres ni fin de semana, si no eres ninguno de estos dos, yo diría que este es un día laborable. ¿Ok? La función switch, o perdón, esta forma de escribir estos condicionales en base a un switch, tú escribes la condición a evaluar aquí y el resultado luego de una coma. Y luego continúas en modo de pares. Vamos a escribir otra forma. Entonces, si eres, si cumples con ser o con no ser ni día festivo ni fin de semana, eres un día laborable. Otra pregunta que nosotros podríamos hacer aquí es, ok, entonces, ¿cómo puedo saber si eres un día festivo y fin de semana? Por ejemplo, ¿sí? Si eres festivo y fin de semana. Entonces, si es un and, si eres festivo y eres fin de semana, yo podría decir que es efectivamente esta etiqueta. Festivo, fin de semana. Perfecto. Luego yo podría preguntar si simplemente eres un día festivo. Si eres simplemente festivo, yo podría deducir que es un día festivo, día de semana. Finalmente, si no eres ninguna de las opciones anteriores, deduzco que sería un día de fin de semana regular. ¿Sí? Un día de fin de semana regular. Yo con eso termino la expresión. Terminamos este condicional utilizando switch, que es una manera muy interesante de crear estas condiciones. Y si hemos escrito bien nuestras fórmulas, le damos enter. Y podemos ver que tenemos para cada una de nuestras fechas de nuestro calendario, una columna de tipo de día con distintos valores. Y al parecer, tenemos los distintos valores en nuestra condición. Hay días laborables, hay días festivos de fin de semana, hay días festivos de semana regular y hay fines de semana. ¿Ok? Entonces, yo sugiero hacer una columna de este tipo con textos. ¿Ok? Es ponerle textos muy amigables al usuario final. Pero si tú eventualmente quisieras quizá utilizar esta columna para algún tipo de funciones y lógica en algún otro cálculo DAX, sí te recomendaría crearlo en lugar de textos, quizá con algún tipo de código o ID. Por ejemplo, voy a crear una nueva columna. He copiado la fórmula de tipo de día. Voy a crear una nueva columna. ¿Sí? Y esa nueva columna va a ser muy similar, pero vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a ponerle ID de tipo de día. Y en lugar de textos, vamos a ponerle unos códigos genéricos que nos podrían ayudar para alguna lógica. El primero es 0, el segundo va a ser código 1, el tercero va a ser código 2 y el cuarto va a ser código 3, por ejemplo. Entonces, le damos Enter y tenemos una columna de ID tipo de día. ¿Sí? Recomiendo la parte de texto, y ahorita la vamos a ver en pantalla, cuando tú quieres que este campo sea utilizado por el usuario final. Y el código o ID cuando tú lo quieres trabajar en algún tipo de fórmula. Voy a ir a la vista de reporte. Miren, yo ya tengo algo semi preparado. Entonces, miren, aquí vamos a colocar el campo, el nuevo campo tipo de día. Vamos a arrastrarlo a este slicer. Y miren, como les digo, es mejor para el usuario final leer estos valores de texto muy fáciles de entender en lugar de algún código numérico. Entonces, miren, acá tenemos una matriz que nos muestra la cantidad de días por año y mes, y yo puedo filtrarlo. Por ejemplo, si filtro día laborable, yo puedo ver que en el 2019, enero, hubo 22 días laborables, el 2020 también, y así para cada mes del año. Yo puedo saber cuáles fueron los festivos fines de semana, yo puedo saber los festivos días de semana, es decir, entre lunes y viernes, o cuáles fueron específicamente los fines de semana regular, que tampoco fueron un día festivo, ¿no? Y podríamos incluir alguna combinación adicional, si quieres, tipos de día mucho más granulares o detallados, ¿sí? Entonces, en base a esta lógica y a este campo de tipo de día, luego tú podrías crear nuevos cálculos para determinar, por ejemplo, el ingreso promedio, el ingreso promedio, por ejemplo, de una de las ventas en un día laborable. Entonces, podrías proyectar las ventas del mes en base a los días laborables restantes. Listo, entonces tú puedes trabajar en base a esta lógica de tipo de día. Entonces, tú ya tienes un calendario con diversas columnas que te permitan filtrar, agregar los datos a distintos niveles, y ahora has aprendido a crear una nueva columna en base a Power Query y M, y finalmente con el lenguaje DAX para identificar el tipo de día. ¿Ok? Entonces, con eso cerramos este segundo capítulo de este microvideo. Y recuerda, nosotros somos Kite Consulting, conectamos a las personas y organizaciones con sus datos para lograr resultados asombrosos. Somos Kite y estamos comprometidos con la innovación y tu desarrollo. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Conversemos, escríbenos a info.kiteconsulting.com y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.